Yo hago cine, digamos, para comunicar lo que llevo dentro, de alguna manera, al mundo. Me interesa mucho el cómo alguien puede llegar a encontrar sentido a la experiencia de estar vivo. La manera como estos personajes se enfrentan a sus traumas o a sus dudas existenciales, a sus problemas e intentan buscar su propio camino hacia la felicidad. Cuando va a llegar el metge, ya era morto. Soy Marga Meliá, nací y crecí en Palma y soy guionista y directora de cine. Mi formación es periodística y luego empecé a hacer cine en 2012, cuando rodé mi primer cortometraje de ficción. Es que las cosas han cambiado. Antes nuestra relación era mucho más bonita. ¿Antes cuándo? Antes de que fuera real. Después también me gustaría destacar Dona. Les nenes no fan tantes preguntes. Estira't al llet una estona. Y Bittersweet Days fue el primer largometraje de ficción escrito y dirigido por una mujer en la historia de Baleares. No tengo ninguna ganas de meter a un extraño vivir en casa. Hola, it's Luke. Era como una especie de reto que nos propusimos con mis amigos. Que dijimos, bueno, vamos a hacer una película con muy, muy pocas personas. Con prácticamente un sonidista, un cámara, una chica que nos ayudaba en producción y yo. Y después los actores que además eran actores no profesionales. Éramos todos amigos. Teníamos un verano por delante. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacer esta historia. I always end up asking myself if I am leaving as I really want to. Or if I am just letting the years pass by without really changing anything. What do you like to do right now, Julia? Está en Netflix, en filming, en Amazon Prime Video. Y ahora creo que lo iba a comprar otra, otra gran plataforma. Ahora estamos en la colonia de Sant Jordi, que es un pueblo en el sur de la isla. En el que he pasado la mayor parte de los veranos de mi infancia. Un sitio que aparece mucho en mis obras. Al igual que me gusta compartir con los demás mis inquietudes, mis problemas, mis dudas, mis reflexiones. Pues también me parece coherente compartir también mis paisajes. Para mí la lectura es fundamental en mi vida. Hace unos 12 años me propusieron coordinar un club de lectura en una librería de Palma. Fue muy fluido y muy fácil. Hemos leído prácticamente 100 libros juntas desde entonces. Como me parece algo muy especial estas reuniones, decidí hacer un documental sobre 5 mujeres que deciden celebrar los 10 años del nacimiento de su club de lectura en un hotel de las montañas. La lectura es, sobre todo, un momento de felicidad. Si en un proyecto se pueden unir lectura y cine, entonces ya estoy en mi salsa. Soportando el paraíso son conversaciones con 20 de los artistas mallorquines más reconocidos en diversos campos. En este libro hablamos sobre su obra, su vida y su vinculación con la isla. Viví 10 años en Barcelona, un año en Berlín, luego en Italia, en Boloña y después volví a la isla. Vivo ahora en el centro, vivo con mi pareja y mi hijo. Chisco es cámara y también es montador. Entonces hay muchos proyectos que hacemos juntos. Me gusta mucho la ciudad. Ahora es mucho más dinámica, hay muchas opciones culturales. Soy miembro no solo de la Academia de Cine de España, sino también de la Asociación de Cineastas de las Islas Baleares, también que fui presidenta. También soy miembro de una asociación de mujeres en el cine a nivel español. Todavía hoy en día hay muchas menos mujeres que hombres. He vivido de lleno en la transición hacia el digital. Eso ha abaratado mucho los costes y ha permitido mucho más cine independiente que antes. De todas maneras, sigue siendo complicado hacer cine. Y más concretamente en Mallorca, porque no es conocido por haberle dedicado especiales recursos a la cultura. Aún así, se han mejorado mucho las condiciones para poder hacer una película desde aquí. Y me parece un reto constante y una pasada dedicarme a esto. Me gusta mucho. ¡Suscríbete al canal!